El Evangelio de San Lucas capítulo décimo versículos 13 a 16 En aquel tiempo dijo Jesús Hay de ti Corozain, hay de ti Bethsaida Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes Hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sallal y sentados en la ceniza Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes Y tú Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo Quien a ustedes escucha, a mí me escucha Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Verdad absoluta, verdad total A la palabra de Dios, a la presencia de Jesús Se puede dar el rechazo Por eso muchas personas rechazan la palabra de Dios Y tiene la Biblia como se dice un libro mitológico O un libro que cuenta fábulas O que cuenta de pronto narraciones bonitas Pero no le entrañan todo su valor Por eso Jesús se va contra Tiro y Sidón ¿Por qué? Porque Él dice en ustedes Realmente pues no se han hecho muchos milagros Y sin embargo ustedes han tenido más respuestas Que Corozain y Bethsaida Donde yo he hecho milagros Y he dado la palabra y he dado tanto No seremos nosotros tal vez Corozain y Bethsaida El Señor todos los días nos da fuerza de su amor Nos da presencia de su misericordia Nos hace ver constantemente su gran acogida Su gran fuente de amor Y nosotros a veces perdidos A veces sin recordar su amor Por eso que el Señor nunca nos tenga que decir Me rechazaste Te di tanto Y ni siquiera un gracias Ni siquiera una plegaria Por eso Señor hoy Este primer viernes de mes Nosotros queremos renovar Nuestra acción de adoración al Sagrado Corazón Y decir que en el Sagrado Corazón Encontramos fuente de vida Chispa de gracia Encontramos fuente constante Que calma toda sed Señor Que nosotros jamás te rechacemos Por el contrario Siga siendo el huésped Inmensamente preferido De nuestra existencia Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a ver